Dana Paola publicó un video en TikTok en el que baila su nuevo sencillo, caprichosa. En las imágenes se le puede ver un cambio de look pero los seguidores de la intérprete que también tiene consejos para el amor, consideran que se ve diferente más allá de su nuevo color de cabello. Los seguidores de Dana en TikTok señalaron que se habría sometido a un perfilamiento de rostro, ronoplastia, bichectomía o aumento de labios porque su rostro se ve notablemente afilado. Las reacciones sobre sus presuntas cirugías fueron. Cambió demasiado, parece otra. Ya no la reconocía. Pensé que era Ninel Conde. Demasiada operación, si algo tenía lindo es la carita. Es mi imaginación o ya hubo cuchillo en la cara. Lo que sí es obvio es el nuevo color de cabello de la estrella de rayito de luz. Ahora lleva un tono rubio con la raíz negra que es conocido como estilo californiano. También llamó la atención su tonificado abdomen que pudo verse porque viste en el video una camisa amarrada.